La Comisión de Salud culminó la votación particular y despachó a la Sala de la Cámara el proyecto que crea la Ley de Fibromialgia. El objeto de la normativa es promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte. Además, dispone como derechos el acceder a un diagnóstico, a distintas alternativas terapéuticas y a la definición de dichas enfermedades. El Estado velará porque toda persona con dolores crónicos no oncológicos y o fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y a su adecuada protección como cotizante y beneficiario. Adicionalmente, se hará cargo del pago oportuno de las licencias médicas otorgadas por esta razón. A continuación, el texto establece la promoción e incentivo a la investigación entre la medicina tradicional y la complementaria, ello para efectos de contribuir al diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías. Finalmente, el proyecto determina que la fibromialgia no será causa de discriminación en ningún ámbito y fija sanciones para las personas naturales y jurídicas que incumplan la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!